¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre por algo a cambio Esperando algo nuevo Es el juego, es el juego No lo oyes, es el juego, es el juego No lo oyes, es el juego, es el juego Salgo del bloque, ya no venís a cuento Me he quedado loco, ya no sois vosotros, ahora soy yo Así que ojo, con violar mi espacio Aún sin tener billetes, tengo primos dispuestos a joderos despacio Conozco vuestro precio y me sale bien barato Joderos un rato, con vuelta y media al puto plato Más gato que perro, más sucio que guarro A todos esos duros que mata un catarro ¿Dónde coño está el carro? Que me voy con viento fresco a reventarla al potorro 2014, hijo de puta CDP Siempre clican Digo Manicona